¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué ha hecho usted, mocoso? Disculpe, mi señor, pero es que me cuesta hasta decirlo. Ha avisado a otro chico. Gracias, hermana. Yo cuidaré de este pecado. Gracias a usted, padre. Rogaré por su alma. Vamos a ver, Andrés. Cuando Dios le sacó una costilla a Adán para darle compañía, ¿qué creó? ¿Qué creó, Andrés? La mujer. Muy bien, Andrés, muy bien. La mujer, no el hombre. No ya serás con un hombre como lo haces con una mujer. Es un acto infame. Levítico, 18-22. Andrés, ¿sabes cómo se le llama a un hombre que besa a otro hombre? Un maricón. Exacto. ¿Tú quieres ser un maricón, Andrés? Responde. ¿Quieres ser un maricón? No, no quiero. Muy bien. Así me gusta. Tienes suerte. Hemos detectado tu desviación a tiempo. Aún tienes solución. ¡Pase! Mira, vete a la hermana Felicia y le dices que tu castigo todavía no ha terminado. ¡Eh! Y mañana me vienes a ver. ¿No crees que te vas a librar de esta? ¡Venga, vete! ¡Gracias! Tienes suerte. Tienes suerte. ¡Vame, ay, a ver! ¡Ve Wilson!